Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación para sanar los bloqueos energéticos. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Y al expirar, deja que con el aire se vayan todas las tensiones, los problemas y las preocupaciones. Siente tu cuerpo relajarse más y más con cada inspiración. Relajas los pies. Relaja las piernas. El tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relaja la cara. Y deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más. Con cada inspiración. Tú haces que esa luz y esa relajación se extiendan también a tu cuerpo mental. Alrededor de tu cuerpo físico. Relajas el cuero cabelludo. Relajas el cuero cabelludo. Relajas el cuero cabello. Y de tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más cada vez La luz se extiende también a tu cuerpo emocional Alrededor de tu cuerpo mental Siente tu cuerpo emocional lleno de luz Y te encuentras en paz En equilibrio y armonía Más y más Con cada inspiración Los ruidos externos ya no te molestan Al revés Hacen que te sientas Más y más relajado, relajada Más y más en paz Centra tu atención en una esfera de luz Un palmo por encima de tu cabeza Allí está tu octavo chakra La conexión con tu yo superior Con la atención puesta en esta esfera de luz Repites mentalmente Yo abro mi canal a la luz Pido a mis vehículos superiores Que tomen el mando de mis vehículos inferiores Para realizar este trabajo Pido también La presencia y la ayuda De los ángeles De mis guías Y de todos los seres de luz Que me acompañan y me ayudan En este momento Y siempre Y les doy las gracias A todos ellos Siéntete Completamente rodeado O rodeada de luz Y de amor Siente a tu alrededor Las maravillosas energías Que tu alma te envía Energías de paz De amor De sanación Ábrete a recibirlas Deja que entren en ti Siente tu vibración Más y más elevada Cada vez Siente Una paz más Y más profunda En tu interior Te sientes Completamente relajado O relajada Completamente en paz Céntrate En sentir la energía De tu cuerpo Siente tu vibración Imagina Esa vibración De la energía En ti Como un río Un río de luz Que fluye en tu interior Y alrededor tuyo En todo tu espacio energético Observa Este río de luz Moviéndose Fluyendo En tu cuerpo físico Fluyendo Fluyendo en cada célula En cada órgano Tu cabeza Tu tronco Tus brazos Tus pies Siente la luz Como si fuera un río Fluir en ti Y la sientes Fluir también En tu mente En cada pensamiento Cada idea En cada parte De tu mente Siente Siente Este río de luz Fluir por tus emociones Por todo tu ser Y observando Su fluir Fíjate Que hay unas partes En las que este movimiento Se detiene Fíjate que hay piedras O rocas Que no dejan Fluir a ese río Que hacen Que el movimiento De la luz Se detenga En esas partes Céntrate En esas piedras Quizás pequeños Cantos rodados O quizás Enormes rocas Obsérvalas Siéntelas Qué emoción Qué dolor Qué creencias Han formado Esas piedras Siéntelas Deja que te rodeen Completamente Entra en su interior Deja que te hablen Qué bloqueos Hay en mí Qué miedos Tengo Qué falta De perdón Qué es Lo que me impide Fluir Con la luz Deja que las emociones Se muestren Deja Que esas piedras Te enseñen De qué fueron Hechas Y sin juzgarlas Siente Y acepta Cada sentimiento Que aparezca Qué dolor Hay en mí Que me impide ser Qué miedo Esguardo En lo más profundo De mi ser Qué dolor No he perdonado Qué pensamientos O qué creencias Me impiden Avanzar Observa Siente Sin juzgar Siente 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 Observa el río de luz fluyendo que tú eres Y desde lo alto baja hacia ti, otro río mucho más grande, mucho más brillante que tú Siente como este maravilloso río entra a fluir en ti y te rodea completamente Su luz es muy, muy brillante Tu alma te la envía en el color que más necesitas en este momento Quizás la sientas violeta de perdón y transmutación Quizás rosada de armonía y amor Verde de sanación Quizás dorada, blanca o de todos estos colores Siente este gran y poderoso río de luz que tu alma te envía Siéntele rodeándote y a tu alrededor Siente su brillo, su fuerza, su poder y su amor Siéntele fluyendo en ti Siéntele llegar a esas piedras que detenían tu fluir Siente esta poderosa luz Siente esta poderosa luz entrando en ellas Con su fuerza, con su amor Deshacerlas y arrastrarlas en su fluir Siente esta poderosa luz en ti Fluyendo con la fuerza de un río que arrastra las rocas a su camino Siente este poderoso río de luz fluir en ti Y en su fluir Llevarse todos tus bloqueos Llevarse a arrastrar con él tus miedos, tus culpas Todos tus no puedo, no merezco Siente como son arrastrados por el río de luz Siente como son arrastrados por el río de luz Observa esas rocas, esas piedras Ser arrastradas por la luz y desaparecer La luz arrastra con ella todos tus bloqueos Miedos, culpas, creencias, pensamientos limitantes Siéntela llevarse Todo lo que te impedía brillar Fluir completamente Siente la luz fluir en ti Siente la luz fluir en ti Siente la luz brillar en cada célula de tu cuerpo Siéntela brillar con fuerza en tu mente Y en tus emociones En todo tu ser Siente la luz brillando en ti puedes sentir tu conexión con todas sus maravillosas características con la luz que eres luz de amor de paz de sanación siente todo eso brillando en ti siente tu fuerza tu poder siente el ser valioso fuerte y merecedor que eres siente la luz que eres brillando en ti sin obstáculos fluyendo libre por todo tu ser eres amor sabiduría y poder eres armonía y paz eres luz y e y y Suavemente y manteniendo esta sensación de paz en ti. Vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, completamente en paz. 1. 2. Saliendo poco a poco empiezas a moverte. 3. Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta, te sientes en paz. 3. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aun cuando nosotros no seamos conscientes de su presencia. Muchas gracias también a todas las personas que comparten esta vida física con nosotros y con su presencia nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.